Para muchos en el sector empresarial, la implementación de la tarea de ordenamiento ha implicado buenas nuevas, no solo por la repercusión salarial, sino por los cambios en los precios y costos de sus producciones. La empresa mixta Compacto Caribe S.A. en Palma Soriano y sus trabajadores reciben esta nueva etapa con mayores compromisos. En el tema del ordenamiento económico estamos también inmersos y estamos buscando la forma de abarazar costos, importar lo menos que podamos, aunque la rama nuestra siempre importa casi todo, porque la poligrafía en Cuba nosotros generamos muy poco. Pero bueno, y esa es la principal tarea que tenemos. Y vamos a fortalecer el país, que es lo que hace falta. Todo lo que nos hace falta es aumentar un poco más las exportaciones, que es lo que nos va a dar que el país ingrese divisa neta y podamos desarrollar la economía. Un colectivo pequeño y productivo en una unidad que es la más diversificada de su tipo en el país y que apuesta en este 2021 por mantener y superar las exportaciones. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.